¿Qué es Juan Carlos? Juan Carlos era de Loja, entonces luego me llevó y me conocí con mucha gente y la mayoría eran de Loja y habían migrado hace 10, hace 15 años los compas y me dijeron que les traiga un saludo a todos ustedes ellos están resistiendo también allá y el acuerdo y la promesa fue que toquemos amor bajo el sol cuando estemos aquí así que vamos a meter en fuerza esta canción y que los compas que están allá de Loja, de Saraguro, del Ecuador, del entero y toda Latinoamérica migrando presentan ese poder, vamos con ellos Cuenta Perdón, perdón Perdón, perdón ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cuál de que lo escuchen! En el vacío compuesta por Jesús, en el nuevo bien desierto de amor El mal que ha pasado, mi cuerpo hacia ti Me siento tomada, despido sudo vivir La luna sonríe, movida por sentir Me vuelvo junto a ver, y así para ti La lluvia de la risa, y hacia la piel La lluvia de la risa, y hacia la piel Mi amor, la muestra Y hacia la fuerza, mi vida razón Y la lluvia de flora, abundado en la voz Me vuelvo entiendo, que no quieran vivir Me vuelvo entiendo, razón para poder vivir La lluvia de la risa, y hacia la piel La lluvia de la risa, y hacia la piel Compas de Saraguro Igual son un orgullo de que estuvieran aquí tocando antes de nosotros Y que siguen resistiendo, y que siguen, sobre todo Fortaleciendo la identidad nuestra Esa función y ese orgullo de saber que somos longos Y que somos de esta tierra Un aplauso para los compas que estuvieron aquí Muchas gracias por darme la oportunidad De compartir con ellos las tablas Y les cuento que A los tiempos que tocábamos de algo así tan bacán Todos apenas entramos dijimos, que bacán Después de venir yo a un escenario grandote En el que no teníamos nada de cercanía con la gente Ahora estamos aquí, hasta que podemos tocar Esto va para todos esos compas Un tibito instrumental A la gente Y que nos difficultamos ¡Gracias! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 mirar, oscureciendo mi vida, mi cuerpo, mi espacio y el aire a respirar. No volverás, diga quien diga, no lo harás, me han arrancado las manos, los labios que quieren volverte a besar. La guanda, nos construimos en un hogar, el tiempo y el mañana eternamente brillará. Sé que con mi palabra, con tu memoria, nuestro cantar, y con tu aliento llegada valiente, sabremos que es más. ¡Vuela el final, hacia la invernad libertad! Abre tus manos, al viento y encerra, como te vienes de luchar. Y sola no te hago, llevas contigo libertad. Tú por los sueños, el fuego, los vientos, te salen al mar. ¡Vuela el final, hacia la invernad! Hoy te vas matando todo mi mirar oscureciendo mi vida, mi tiempo, mi espacio y el aire al respirar No volverás, diga a quien diga, no lo harás me han arrancado las manos, los labios que quieren ponerte a besar Vuelta al final, las carnes de esta libertad abren tus manos al viento y enseñan como se viene a luchar Y llorando te vas, te llevas conmigo y andas tus sueños, los sueños, los sueños, los sueños están en el mar y llorando te vas, te llevas conmigo y andas Bien ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo, el sol estaba siempre junto a mis hijos Alucinaba el corazón, soles y sonrisas Pero la luz era que todo es bien Y se viven las vidas, se esmaban Y se viven corazones, y dejen que tira el mundo Me tiraba con jamás, se esmaban de las latinas Y se viven las vidas, se viven las vidas Y se viven las vidas, por esa sonrisa Me confundí en retomar la libertad Voló juntos por el cielo y la estrella Es momento de mamarnos de paz, no hay soledad Aunque hoy se esconde el sol y nos hace que alguien es ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!